Bueno, vamos a arrancar con el diseñador de Jenny Rivera, Adam Terriquez, quien diseñó muchos de los vestidos que usó Jenny Rivera en sus conciertos. Así es. Usa a la familia Rivera que supuestamente robaron los derechos de su creación. Y acá tenemos todos los detalles. Así es, querido público. Quinto conductor, necesitamos escuchar su opinión en esta nota porque de seguro Adam Terriquez me va a dar hasta con la cacerola. Pero esta mañana salió en hoy día una entrevista donde dice él que va a demandar si no llegan a un arreglo a la familia de Jenny Rivera porque al parecer la familia Rivera, o sea, Rosy Juan, Jenny Rivera Enterprise, está lanzando una muñeca. Y al parecer en la muñeca le quieren poner los diseños que más o menos hace Adam Terriquez a la muñeca. Yo no entiendo la verdad y no sé si Rosy vaya a ver este programa, pero Rosy, no pierdas tu tiempo en copiarle a un diseñador que la verdad que sin tu hermana no hubiese llegado a ser lo que es. Hay tantos diseñadores, no sé, agrégale un holán, alegre, pero no le copies nada, Rosy, déjalo, déjalo que se quede con sus diseños. Yo no sé qué opinas tú, mi querido, de esta controversia. Yo la verdad es que cuando miré como así como tú que me estabas sentado, a mí la verdad me dio hasta risa. Yo dije, ¿cómo va a ser? O sea, pones el diseño que gracias a una persona que te dio un nombre, que te puso en el alto y encima te pongas en esos altares y diciendo después de que trabajas con mucho diseño de esa gente, ¿por qué entras a trabajar con toda esa gente? Entonces directamente, y encima que digas que eso es la herencia de tus hijos, la verdad, Adam, me das mucha risa, sinceramente. Rosy, mejor anden por otro lado, busquen otra forma, pero perder el tiempo con este sujeto no tiene nada que ver. Oye, Rosy, hay tantos diseñadores, mi querida Citlaly, como Chanel, Doce Vagana, Tom Ford, Roberto Cavalli, tantísimo, hasta Mixi, no sé, el wannabe de Gustavo Matano, porque se me cae gordo. Pero hay tantos diseñadores, Benito Santos, Benito Santos es un espectacular diseñador, el diseñador de Pink Horses. Hay tanta gente que pudiera hacer un diseño espectacular para esas muñecas. Yo no creo que Rosy quiera pelear esos diseños, que se los quede a Dante Enrique, no sé, ¿qué opinas tú? Estás en todo lo correcto y mira, yo creo que él debería de sentirse halagado. Todos sabemos de que si están haciendo esas muñecas y quieren usar los estilos de los vestidos, era porque Jenny Rivera los dio a conocer. Y a pesar de que el diseñador es a Dante Enrique, quien los lució, quien los promovió fue Jenny Rivera. Entonces, no es que le estén robando los diseños, simplemente me gusta el look, yo uso en tal concierto, entonces ese va a ser el que vamos a usar con Jenny Rivera. Que estoy de acuerdo que le deberían de dar su crédito como diseñador, ok, pero de ahí a querer demandar a la familia, no le están robando ningún diseño porque él ya se los había autorizado a Jenny Rivera para usarlos. Ahora se la está usando en la muñeca de Jenny Rivera y no son diseños nuevos, son diseños basados, más bien, sí, son diseños basados en algo que ella ya había usado, que él había autorizado para que se los pusiera, para que se los promoviera. Porque en ese tiempo se aprovechó, ¿no? Ahí sí le gustó que Jenny los usara, que los promoviera, pero ahora que la familia quiere hacerle un hasta homenaje, se puede decir, con esos trajes, quiere venir a pelear, se me hace muy mal de su parte. Entonces, ¿dónde queda esa amistad de la cual él hablaba con Jenny? Bueno, pero la verdad que qué hueva esos diseños, a mí me tienen harto esos diseños que él le hizo a Jenny, familia Rivera, Rossi, busca otro diseñador, hagan otra cosa nueva, busca Benito Santos. En México tenemos tantos diseñadores tan buenos que pueden hacer algo espectacular para las muñecas. Pero señor productor, pónganos, por favor, ¿qué fue lo que dijo Adante Ríquez? Adelante. Entonces, no, o sea, no se vale que me quieran quitar la herencia de mis hijos para dársela a ellos. Hagan un trabajo ustedes y regálenlo. Si les gusta regalar las cosas, regálenlas. Ustedes se cubren con su religión. Pues también cúbranse con sus cosas, no con las mías. O sea, yo no soy de su religión, creo que, bueno, si soy católico, pero pues yo no me escudo en eso para causar lástima o defenderme o cosas así. Entonces, invéntenle un vestido y fomento. Si todavía es que quiere negociar, pues le manda un abogado también. Si fue un anteacuerdo, si llegamos a un acuerdo, sacan los vestidos. Y si no, pues no. No negocien, familia Rivera, Rosy, Juan, Don Pedro, hacemos un llamado. No negocien con él, no usen sus diseños. Hay tantos diseñadores tan hermosos, pero tú fuiste, te jartaste de decir que eras íntimo amigo de Jenny Rivera. Fuiste a su casa, te invitó a su boda y todo. Y ahora, ¿tú crees qué pensaría Jenny? ¿O qué pensará Jenny allá donde se encuentre de lo que le quieres hacer a su familia? Yo siento que en la vida uno tiene que ser de todo, pero menos mal agradecido. Porque lo que tú eres y lo que tú lograste, que Jenny Rivera te sacó de allá de Pink Horses, donde tú trabajabas en una tabla, una tabla donde cortabas todas las telas. No me hagas hablar porque no... Y también habla de mí si quieres. A mí me chupa las medias. Yo no sé qué piensas tú, mi querido Pierre. Ay, no, de verdad. Yo la verdad no es la primera vez que siento hablar mal de él y sinceramente un sujeto yo ni me pondría ni un traje de él, porque sabiendo que hace este tipo de acusaciones, imagínense, o sea, aprendan artistas, aprendan a Bárbara, mira como que el día que yo no quiera te pase, mira lo que pueden pasar con tus vestidos. Todos los artistas tienen que aprender porque este sujeto, la verdad, con todo lo quiere arreglar, sacando beneficio, así que mejor busquen otros diseñadores, porque hay un montón por ahí regados, así que mejor que nada que decir. Así es, y saben qué, chicos, vamos a poner, vamos a ser justos y vamos a poner los comentarios del público. Las opiniones están divididas, unos están a favor y otros están en contra. Aquí no tiene nada que ver que si la familia Rivera es buena o mala. Aquí lo importante es el ser agradecido, el tener la gratitud por todo lo que te apoyó, Jenny, porque al hacerle una muñeca a Jenny Rivera, que va a salir su película en Hollywood, su serie que está siendo número uno en Netflix, para él debería de ser un orgullo que uno de sus diseños estén en una muñeca de la artista más grande actualmente que ha dado en la música de Regional Mexicano. Pero el pueblo, ¿qué opinó, señor productor? Sí, opinaron, defiende lo que es tuyos, Adán, al César lo que es César. Ajá. Y después pusieron, qué bien por usted, Adán Terriquez, el pueblo ya está aburrido de escuchar esa familia. Ajá. Y por ahí otro comentario dice, pero si los vestidos los compró Jenny Rivera, ellos pueden hacer lo que quieran con sus vestidos. ¿Cuál es el problema? Ajá. ¿Qué más, señor productor? Contestó, ella compró el vestido, no los derechos al diseño del vestido, que le daría el derecho a duplicarlo. Son dos cosas muy diferentes. Es como si tú compras una obra de arte y luego quiere vender copias. No podrías hacer eso, no es legal. Bueno, no sé qué opinas tú, mi querida, si te darle, pues nada más que le agreguen un chal, no sé, rojo, ya, que se dejen de tantas cosas. No sé qué piensas tú. Pero es que él habla en la entrevista de que le están robando la herencia a sus hijos y yo no veo cómo, porque esto más que nada es publicidad gratis. Yo veo la muñequita, me gusta el vestido y digo, pues, ¿quién fue el diseñador? Por eso digo, que le den el crédito. Y digo, ¿quién es el diseñador? Y entonces voy y busco a que me haga un trabajo él. Entonces esto es hasta publicidad gratis para él, para sus diseños. No hay ningún robo, o sea, es como un acuerdo. Tú luces, sea Jenny Rivera en persona, sea Jenny Rivera en película o en muñeca, es una promoción gratis para él. O sea, van a vender millones de esas muñecas. Así es, por eso nunca vas a vestir a Chiqui Rivera, aunque tú sueñas por vestir a Chiqui Rivera, pero con este tipo de cosas, nunca la vas a vestir. Chiqui Rivera